Salud con malta y café aunque es un poco más fuerte que el café americano que me sirvieron en Arizona y Los Ángeles Qué bonito estar contigo cada segundo del día acariciando tu cuerpo y oyendo tu risa Qué bien suena el agua cuando estás conmigo Qué blanca la luna y qué verde el trigo vivo en la carne del amor ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Y el mío ¿Dónde está tu corazón? Y el mío Qué bonito estar contigo cuando te beso en la boca Qué fácil me lo pone creerte es tan sencillo Esta canción no puede expresar lo que yo siento que la música no es blanca ni las palabras son sueños ¿Dónde está tu corazón? 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 En la calle del amor, ¿dónde está tu corazón y él mío? Gracias. Besos y abrazos. Bueno, pues esta es mi alegría y supongo que la alegría del mundo entero, porque Obama otra vez jurará su cargo en febrero, creo, en la Casa Blanca. Muchas felicidades a todo el mundo, porque según los comentarios que he oído hoy, todo el mundo estamos contentos. Yo también. Gracias, presidente.